Este es mi celular. Y con este mismo celular, hace unos meses atrás, yo tenía comunicación en buena parte de la región de Los Ríos. Este es mi tema personal. Yo recorro la región todos los fines de semana y ahora resulta que salgo por el sur y en la dehesa, donde antes 500 metros no tenía cobertura, ahora hay muchos kilómetros los cuales no tengo cobertura. Cuando salgo por el sur, antes la cuesta el cero y ahora son muchos kilómetros los que se perdió cobertura. ¿Qué pasó antes de la Navidad? En que mucha gente de la región de Los Ríos, de la ciudad y el campo, han perdido cobertura. Cuando uno no paga la cuenta a la luz, te la cortan. Cuando uno no paga la cuenta al celular, te la cortan al tiro. ¿Y qué pasa cuando las empresas de celular empiezan a perder la calidad del servicio y los usuarios tenemos menos cobertura? ¿Quién paga eso? Nadie responde. Voy con un oficio al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y a la superintendencia que corresponda para que investigue por qué la cobertura de Entel, en mi caso, o de Movistar, que me ha señalado personas, de Claro o de todas las compañías, se ha disminuido. Justo ante la Navidad, ya llevamos el resto de diciembre, llevamos enero y seguimos en las mismas. Yo recorro la región y ya no puedo hacer las llamadas que antes hacía. Y me lo está diciendo la gente. La cobertura celular es mala. Algo pasó, nadie ha dicho nada y seguimos pagando exactamente la misma cuenta. No hay descuento por pérdida de calidad del servicio.